Saludó el combo de freestyle mania, vocabula de fortuna en la casa, cortesino tu sabes, calentando motores, no se asusten, calle luna niggas. Vamos aquí para decir que estamos fuertes loco, te puesta a ti que soy mejor que tu, no tienes trono, en esto somos lo que estamos, mandamos y controlamos de nuevo, la bestia causa el impacto, así que abre los pasos, yo me rebato con pastos, yo siempre le he metido bellazgo, un flow cabrón, la calidad de Picasso, cometiste un fracaso, entonces lo que viene es cantazo, y tu sabes, yo soy el de la automática, ando con la plástica así que salte, cause nothing was savior, cuando yo cante, bombaste, mi estilo disgusting, you asking, pidiendo que te enganche los guantes, y yo mi flow es grande, y puede roparte, buscamos de fortuna, suena interesante, todo el mundo sabe que llegó el gigante, I hold it down nigga like a bro boss, got the whole game locked down so far, bro shit, this is what I do, I kill the beat, I rip them all, it's my nigga June, el género completo quiere que le meta, lo mata todo como toño o bicicleta, no te ponga bruto, te borro la carreta, el cuerpo tuyo se lo lleva a la marea, negamos, hold it down, y a la vez que te pillamos, le damos, we hold it down, negamos, hold it down, y a la vez que te pillamos, le damos, we hold it down, rap, papi, eso fue un medio pocillo pa que, se vayan calentando, y piensen bien lo que vayan a tirar, oite, porque bucabula es fortuna, le va a dejar caer el peso, tranquilo, oite, slowly, profe, atrás de las cámaras, no se equivoquen, bu, bu, bucabula es fortuna, fuiste a omenia en la casa, los quiero, al combo, la gente de Philly, de los misterios, hay dm record en la casa, el italiano, calle, bollo perco, and up, duro, nada asustado, profe, cortame al carao que aquí no es más que hablar.